Eterrando con la antiedria Ahí agarre el rodar, ¿ve? Ahora Marco, ¿dónde mierda Marco? Ahí lo activé Uy ahí, ¿lo mataste? Sí, acá cayó uno Uy lo bajé en el aire boludo, tirazo le mandé Listo 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 Mira el rodando en contra estaba mi chavo Uy, ahhh, que se casó Tenemos otra marcada ¿A dónde? Ahí está, lo maté, lo maté ¿Y eso qué Cristian? El radar boludo, lo que yo te decía hoy ¿Cómo le tirá eso? Apunta donde quiere en el mapa y tira el rayo por ahí Uy, me están dando Me están dando ¿Qué es lo que...? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué lo hacemos? ¡Dejskó! Gracias por ver el video.